Ha aparecido información muy reciente de Gaia, lo que viene siendo la generación 10 de Pokémon, o eso es lo que creemos tras el gran Teralig que hubo hace unos meses. Bien, pues estos textos podrían deducir un poquito más de lo que viene siendo la décima generación, que si nos paramos a pensarlo no está tan lejana. Casi daros cuenta que en junio de este año vamos a tener leyendas ZA y para el año siguiente, es decir, 2026, tendremos seguramente la generación 10, si no la anuncian en este 27 de febrero. Así que vamos a ver este texto, vamos a ver qué podría ser cierto y qué no, recordad que todo esto es información que hay en internet, puede ser cierta o no serla, pero a mí me llama mucha atención y me gusta compartirla con vosotros para el día de mañana, Pues que vengáis y me digáis, no tenías razón o sí tenías razón, bueno, yo no, realmente es información que hay en internet y puedes acceder tú, como yo, como cualquiera. Así que, bien, vamos al tema y no sin antes pedirte que dejes un like y te suscribas, que ayuda un montonazo y dicho esto, pues nada más, vamos con el vídeo. Antes de continuar tenéis aquí Super Pokémaster, patrocinador del canal, quien se encarga de darnos todos los Pokémon de los repartos, quien tienen Pokémon Shiny, competitivos, no competitivos, de evento, de no evento, eventos de primera generación, segunda, tercera, cuarta, todos los Pokémon que quieras y más. Y además, un sistema de reparto instantáneo, no tengo nada más que decir. Así que, Super Pokémaster, 20% de descuento, con el código COLAS20. Pues bien, aquí está, está en inglés, yo os lo leeré en español, pues gracias a eso tengo un traductor, que dice de la siguiente forma. La comunidad de Pokémon está llena de rumores sobre la próxima generación 10, a menudo referida con el nombre en clave Gaia. Aquí tienes un resumen basado en las filtraciones y discusiones recientes de la comunidad. Respecto al nombre en clave y los títulos que han salido. Bien, pues la generación está internamente codificada como Gaia, esto se confirmó, así que bueno, no hay nada más que decir. Lo que sugiere, por lo tal, un tema con la tierra y la naturaleza, ¿vale? A eso se refiere. Posiblemente con influencia de la mitología griega, en forma de Pokémon, está claro. Se rumorea que los juegos de esta generación se llamarán Pokémon K y Pokémon N, con especulación de que estas letras podían representar al viento y a las olas. Por ejemplo, Keis es el término japonés para el viento y Nami es el término japonés para las olas. Insinuando, por lo tanto, un tema elemental de los elementos para la ambientación de esta generación, la generación 10. Y vamos a entrar más todavía en la ambientación. Y dice lo siguiente. Hay una gran especulación de que la generación 10 podría ser inspirada en Grecia. Y quiero ver tu opinión al respecto, quiero que me digas si crees que sí, crees que no. Y se basa en tres puntos. Pues bien, el término Gaia se refiere a la personificación de la tierra, ¿vale? Así que, bueno, el término Gaia podría dar un pequeño indicio de que sea Grecia. Aparte de eso, también, como punto 2, se detallan filtraciones que tienen que ver con el mapa y que estará en una isla, que se basará en una isla o un archipiélago. Además de que se filtraron los viajes entre islas, esto pues encaja muy bien en lo que viene siendo Grecia. Además de eso, diversas pistas en juegos anteriores, al igual que las hubo en Espada y Escudo y también en juegos anteriores. Siempre hay unas pequeñas pistas, unos pequeños easter eggs que nos relatan cómo va a ser la siguiente generación. Pues en Escarlata y Púrpura hay pinturas, referencias culturales y esto apunta pues a que la ambientación podría darse también en Grecia, o al menos inspirarse en ella. Respecto a la jugabilidad y las características, y cambiamos de imagen, pues dice que habrá mecánicas de interacción ambiental, donde los jugadores podrán resolver acertijos o usar habilidades de los Pokémon para navegar por los diversos biomas de Gaia. Esto estaría guay, la verdad, montarte encima de un Moltres y poder volar por encima de lo que vienen siendo las islas. También los modos cooperativos mejorados podrían expandirse a partir de lo introducido. En Pokémon Escarlata y Púrpura hemos visto la prueba de lo que vienen siendo las teas grupales. Bueno, el Círculo Unión como tal estaría muy bien tener eso permanente en Pokémon décima generación o futuros. Esto lo que hace es buscar una experiencia multijugador, más integrada y, vamos a decir, mejor matizada. También un énfasis en la naturaleza y posiblemente en nuevos tipos de Pokémon o variantes adaptadas a diferentes ecosistemas dentro de la región. Es decir, que haya Pokémon que se aclimaten a ciertas zonas. Ya lo hemos visto antes, así que no sería nada nuevo realmente. Y bien, respecto al hardware, como sigue ahí, se rumorea que Gaia estaría siendo desarrollada para la Switch 2. Que su nombre clave es WANS, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. También dicen que se estaría probando para Switch anteriores. Es decir, que los juegos de Switch no tienen por qué cambiar porque tengamos una nueva consola. ¿Tendrá juegos específicos para ella? Seguro. Pero yo creo que le sale más rentable seguir manteniendo la Switch normal y seguir sacando juegos aunque tengan un rendimiento menor. Y si quieres un buen rendimiento, te vas a la nueva. Yo creo que van a hacer eso, así que veremos a ver cuándo la anuncien. Pero yo creo que va a ser retrocompatible 100%. Así que gente que tenga la Switch probablemente pueda jugar a el Pokémon décima generación cuando salga, seguramente. Pues bien, hablemos del lanzamiento. Porque hay una especulación muy interesante. Y es que dice que, aunque no se ha confirmado, una fecha oficial se especula para la generación 10. Podría lanzarse alrededor de 2026. Lo que yo decía al principio. Coincidiendo con el 30 aniversario de Pokémon. Esto también podría alinearse, pues, lógicamente con el posible lanzamiento de la nueva consola. Daros cuenta que o bien con ZA o bien con la generación 10 harán una, bueno, pues, consola específica para vender. La consola con, bueno, la temática de los juegos de Pokémon. Yo creo que va a haber una de ZA, estoy segurísimo. Y habrá otra también de lo que viene siendo, pues, la generación 10. La pena que no la hubiéramos tenido de Leyendas Arceus. Estaría tremenda esa consola. Lo último que nos cuenta es sobre la conexión con la comunidad y el anime. También lo hablábamos en el vídeo que subía ayer. Cómo Leyendas ZA podría tener una conexión directa con el anime. Y, bueno, vamos allá. Las situaciones sugieren que el juego podría tener conexiones temáticas con el anime. Actual de Pokémon. ¿Cómo ha tenido más o menos Pokémon Horizons con Paldea? No ha sido mucha, pero bueno, ahí está. Compartiendo temas de exploración similar, como el viaje entre las islas. Bueno, es algo obvio. Si en el juego viajamos entre islas, pues, en lo que viene siendo el anime, también viajarán entre islas. No van a materializarse de repente con el teletransporte. Esto no me aclara mucho, pero bueno, ahí está escrito. Y seguimos con lo último. Nota importante. Y dice, estos detalles se basan en filtraciones y rumores. Esto es para lo que lo tengáis en cuenta. Se necesitan anuncios oficiales de Pokémon Company para confirmar todo esto. No estamos confirmando nada aquí, así que silencio. La comunidad de Pokémon a menudo participa en especulaciones, lo que puede ser emocionante, pero también engañoso. Por lo que es recomendable tomar estos rumores con cautela hasta que se publiquen noticias oficiales. Lo he dicho al principio, lo digo al final. Siempre hay que tener tranquilidad, sosiego y paz para, bueno, ver qué es lo que nos tiene deparado el futuro. Así que chicos, espero este vídeo os haya gustado, hayáis disfrutado. Y, bueno, tengáis ganas de ver esto. Al final es solo, de momento, pues una piedra sobre otra hasta que hagamos un gran muro que nos permita ver qué llega en el futuro más lejano. Así que chicos, nos vemos. Un abrazo bien fuerte. Hasta la próxima. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!